Tuzona es.com se ha desplazado hasta el Parque de Bomberos de Móstoles para conocer su día a día. Móstoles tiene más de 215.000 habitantes censados y cuenta con dos hospitales, una universidad, nueve polígonos industriales, un parque empresarial, el centro tecnológico de Repsol y PF y un sinfín más de espacios públicos. Para todo ello, solo se dispone de 70 bomberos en la actualidad, mientras que en el 2008, con una población de 205.000 ciudadanos, la plantilla era de 86 personas. No obstante, el jefe de bomberos, Javier Guijarro, explicó que dada la situación económica actual, el aumento de plantilla está complicado. Ahora tendría que haber habido una reincorporación de gente, pero tal y como está la situación económica de la administración, pues no se ha podido realizar. Como nosotros aquí necesitamos habitualmente para que tengamos un servicio de calidad, pues sería el tener 12 personas diarias más una en las mismas que supondrían 13 días de efectivo. Bomberos creen conveniente una reforma del parque, ya que la torre de maniobras está clausurada debido a su mal estado. No disponen de un sistema informatizado, como el resto de servicios al ciudadano, como la policía local y nacional. Además, carecen del TAC 112, un ordenador que avisa de las emergencias y no cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales. Comentaron que por las mañanas el humo desprendido por los vehículos, al ser puestos en marcha, no es recogido por ningún extractor de humos. También los cuadros eléctricos están destapados y en algunas estancias, como la emisora, los cables están a la vista. No obstante, el jefe de bomberos comentó que tienen prevista una reforma de las instalaciones, entre las que se incluirían la torre de maniobras, la emisora, mobiliario en general, la zona de cocheras, extractores de humo y pintura a todo el edificio.